Y ahora vamos a la Palabra de Dios, hoy te quiero hablar acerca de los privilegios Privilegios que tenemos los elegidos, con esta enseñanza terminamos una serie Una serie que a mí me ha gustado mucho, que me ha apasionado, hablando de los elegidos Desde el origen de los elegidos hasta los privilegios de los elegidos Hoy vamos a terminar hablando de esos privilegios Privilegios que son para ti y para mí, privilegios para todo aquel que decida y quiera Y acepte la invitación del Señor de ser elegido Padre nos ponemos en tus manos para que en esta hora tu Espíritu Santo nos hable Tu Palabra cobre vida en nosotros, que al recibirla podamos entenderla Que nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestros oídos y tu Palabra se encarne en nosotros Para aplicarla, gracias y yo te pido que solamente puedas ser ese mensajero de parte tuya Para poder hablar, ministrar de parte de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Vamos al libro de Romanos capítulo 9 versículo 4 Y aquí está escrito lo siguiente De ellos son la adopción como hijos La gloria divina, los pactos, la ley El privilegio de adorar a Dios y de contar con sus promesas Que interesante pensar en privilegios Una palabra que tal vez muchas veces no alcanzamos a entender Y que tal vez cuando la escuchamos o la posicionamos en nuestra mente A lo mejor nos suena como a un grupo selecto Un grupo de personas con determinados favores o beneficios o derechos Y eso pudiera hacernos pensar en que como que Dios fuera selectivo Y que no fuera parejo con todos No, y eso es justamente lo que hoy vamos a hablar Una conocida tarjeta de crédito tiene un eslogan La membresía tiene sus privilegios Y ellos manejan dentro de todo su ámbito comercial Y la forma en que despliegan la mercadotecnia y sus anuncios Por ejemplo, imagine un día en las ruinas Asombrado por la increíble pirámide maya Que se encuentra en el centro del sitio arqueológico Chichen Itza O tomando fotos del principal templo maya De las ruinas de Tulum Con la playa como telón Al día siguiente imagínese en el Village Spa Disfrutando de un envolvente corporal Seguido de un almuerzo saludable En la tienda Delicatessen del Resort Y mientras está ahí ¿Por qué no elegir un recuerdo especial Para un miembro de la familia en el mercado? Ahora, imagine que usted puede hacer todo esto Y mucho más a un precio reducido Todo lo que tienes que hacer es mostrar tu tarjeta Y los ahorros son tuyos Para aquellos maravillosos extras Tanto dentro como fuera Cuando tú lees esta publicidad dices ¡Wow! ¿Y dónde dan esa tarjeta tan maravillosa Que parecería que todo lo pusiera A un precio mínimo Al alcance de cualquiera? Y ese es su eslogan Bueno, la membresía tiene sus privilegios Yo no sé si será cierto o no será cierto O solamente es un mensaje publicitario Pero a veces como este comercial Los privilegios suenan tan extraordinarios Que la gente llega a dudar que sean ciertos Y la gente piensa que tal vez son mentira Que están exagerados Que están fuera de la realidad Etcétera, etcétera Pero tenemos que entender algo Un privilegio Es la exención de una obligación Es decir, hay gente que tiene el privilegio De estar exenta de algo Y tú y yo, por ejemplo Tenemos el privilegio Que cuando venga el juicio de Dios Seremos exentos de ello ¿Por qué? Porque ya nos humillamos delante de Dios Ya pedimos perdón por nuestros pecados Ya confesamos que somos pecadores Y permitimos que la sangre preciosa De Cristo Jesús Nos lavara de todo pecado Y de toda maldad Y de toda iniquidad Así que ese es parte de los privilegios Que tendremos como hijos de Él Pero un privilegio También es la oportunidad De disfrutar De una ventaja exclusiva O especial Por una concesión superior Es decir Recibir Grandes Cosas Ventajas Facilidades Bendiciones En todos los sentidos Ahora siempre hay Un documento En el que se consta La concesión de un privilegio Si puede ser un contrato Un convenio Algo En donde se Deje sentado Cuáles son esos privilegios No solamente una publicidad Sino que te tienen que entregar Un documento Donde haga constar Que tú recibirás Esos privilegios Ese documento Es la Biblia No es lo que te dice el pastor No es una ilusión No es alguien Que haga publicidad O que te entrega Un panfleto Un folleto Algo Donde te hable De muchas cosas Que Dios hará contigo No Eso está escrito En este documento Que es la Biblia Y regularmente Un privilegio Se da O se concede Mediante un pacto Mediante un contrato O mediante un convenio Donde el privilegiado Puede sentirse seguro De que Ese pacto Se cumplirá Bueno Hace un momento Tomamos la cena Del Señor Y El Señor Jesucristo Dijo Que su sangre Vino A sellar El nuevo Pacto Así que no solamente Tenemos El documento Escrito Que es la Biblia Sino que además Ahora tenemos La sangre De Cristo El que viene A sellar El pacto Jesucristo Vino a firmarlo A confirmarlo Para que tú Y yo Estemos seguros De que estos Privilegios No son Ilusorios Sino que son Una realidad Pero Yo veo Que Al principio A los cristianos Les cuesta Trabajo Creer Esos privilegios Y yo quiero Animarte Para que tú Creas En esos privilegios Y te los creas tú Y creas Que tú Te los mereces Y que Dios Los tiene Preparados Para ti Porque a veces Son tan grandes Que pensamos No, no creo Que eso sea posible Pero ahí ya Comienza La incredulidad Y mira Todo esto Dios lo hace Por ti Pero ahora Depende de ti Aceptarlo Y creerlo Y creo que Este es el mayor Conflicto Que tenemos Los cristianos Porque el cristiano En general Cree En Dios Cree En la existencia De Dios Cree En la persona De Jesucristo Pero no cree Que esos privilegios Sean aplicables A su vida Porque dice Es que soy tan poca cosa Que no creo que eso funcione Para mí Tal vez funcione Para ti Pero no para mí Y en ocasiones Nosotros mismos Nos cerramos las puertas Llegamos a suponer Pero es que mi pasado Mi pecado Quien yo soy Lo que he hecho Me descalifica Y nosotros mismos Renunciamos A los privilegios Que Dios nos quiere dar Es constante Cuando yo veo Que muchos cristianos Me dicen Es que yo tengo mucha fe Pero no tienen La convicción De que los privilegios Son para ellos mismos Son cristianos Que viven Una vida cristiana Mediocre Fracasada ¿Por qué? Porque solamente Lo dejan en el nivel De que creo Que Dios existe Pero no creo Que eso sea para mí Y a lo mejor Me dicen Hermano Pero es que yo Si lo creo Pero su actitud Su corazón Habla completamente Diferente Así como Esta tarjeta de crédito Te dice Que la membresía Tiene sus privilegios Yo te puedo decir La membresía En la familia de Dios Tiene sus privilegios Ser parte Ser parte de la familia De Dios Tiene sus privilegios Tú tienes el privilegio De disfrutar Todo lo que Dios Tiene para ti Porque tú eres Su hijo Su hija En Juan capítulo 1 Versículo 12 Dice Pero a todos Los que creyeron En él Y lo recibieron Les dio el derecho De llegar a ser Hijos De Dios Y podríamos Expresarlo De la siguiente manera Y permíteme Parafrasearlo Sin cambiar El sentido Pero a todos Los que creyeron En él Y lo recibieron Les dio El privilegio De llegar a ser Hijos De Dios Ser hijo De Dios Es un privilegio No toda la gente En este planeta Tiene el privilegio De ser hijos De Dios Mucha gente Nació Vive Y se muere Sin ser jamás Hijo de Dios Mucha gente No tiene El privilegio De conocer A Jesucristo Muchos Porque lo han rechazado Muchos Porque tal vez Nunca tuvieron La oportunidad De que alguien Les hablara de él Muchos Porque tal vez Lo ignoraron Muchos Porque se pensaron Que eran tan inteligentes O tan sabios Que nunca supusieron Que necesitarían La presencia De Dios En sus vidas O por cualquier Otra circunstancia Pero tú tienes Que entender Que esos privilegios Son para los hijos Y aquí El primer privilegio Que podemos encontrar Es Tú y yo Somos hijos De Dios Yo sé Yo sé que Los incrédulos Te dirán ¿A poco? ¿Cómo? ¿Y quién te crees tú Para decir que eres Su hijo? Porque la Biblia Lo dice Porque yo He creído en él Porque yo Lo he recibido Un privilegio Es una ventaja Especial Un privilegio En la extensión De una obligación Que disfruta Alguien Por la concesión De una persona Superior O por su propia Capacidad O por sus propias Circunstancias Y ser elegido Y por eso Terminamos esta serie Aquí Porque ser elegido Tiene sus privilegios Así que yo Te voy a hablar Hoy de Ocho privilegios Que tú tienes Que disfrutar Y que tú tienes Que creer Y tú los tienes Que recibir Siete Para vivir Aquí en la tierra Aquí mientras Tenemos este Cuerpo de carne Y hueso Y el último Para disfrutarlo Y vivirlo Por la eternidad Primer privilegio Fíjate Así como lo leímos En Romanos 9.4 El privilegio De adorar a Dios Ahora vamos a ver Que tenemos El privilegio De ser recibidos En el lugar Santísimo Tú Tú tienes El privilegio De ser recibido En el lugar Santísimo Aunque nunca Hayas entrado Yo sé Que hay gente Que jamás En su vida Ha entrado Al lugar Santísimo Aún siendo Cristianos Pero eso No es problema De Dios Él te espera Él te recibe Si tú no quieres Sentar Ese es otro Problema Pero tú Tienes ese Privilegio Dice Hebreos Capítulo 10 19 y 20 Hermanos La sangre Que Jesús Derramó Al morir Nos permite Ahora tener Amistad Con Dios Fíjate Este privilegio Ser amigo De Dios Y entrar Con toda libertad Al lugar Más santo Lo que conocemos Como el lugar Santísimo Pues cuando Jesús murió Abrió la cortina Que nos impedía El paso Pero ahora Jesús Está vivo Y por medio De Él Podemos Acercarnos A Dios De un modo Nuevo Y distinto No tienes Que ofrecer Sacrificios Matar Un becerro O un Corderito Es más No tienes Que viajar A Jerusalén Para entrar Al templo Porque además Ese templo Ya ni existe Ahora tú Puedes entrar En tu casa En tu recámara Ni siquiera Tienes que venir Aquí al centro Cristiano Calacuaya Lo puedes hacer Estando en tu casa Todo depende Ahora de que Tú lo quieras Hacer De que tú Te puedas Postar Y decir Señor Yo te quiero Adorar Y que tú Puedas Reconocer Quién es Él Pero eso Es una Actitud De tu corazón Pero sé Que hay gente Que me dirá Hermano Pero es que Yo no me puedo Postar Y habrá gente Que pondrá Mil pretextos Y a lo mejor Te levantas Y comienzas Tus actividades Y piensas Que se te hizo Tarde Y estás Con la cabeza Llena de pensamientos De ideas De tareas Y no tuviste Tiempo Para tu Dios Pero el privilegio Lo tienes Que no lo quieras Disfrutar Es diferente Yo creo que Dentro de las 24 horas del día Por lo menos Tienes unos minutos Para poder Entrar A su presencia Es un privilegio Que Dios Nos vea Como amigos Y como amigos Nos recibe En su casa Es un privilegio Que como nuestro Papá Nos reciba En su recámara El lugar Santísimo El lugar Más santo Yo creo que Todos podemos Recordar Cuando éramos Niños Yo recuerdo Cuando mis hijos Eran chiquitos Cuando se levantaban Lo primero que hacían Eran correr A la cama Con Clarita Y conmigo Y acostarse Allí en medio De los dos Y es que Haciendo memoria Uno cuando es niño Pues creo que El lugar Favorito Es dormir Entre los papás Y sentirse ahí Seguro Calientito Protegido Cuando uno Es chiquito Pues la mejor Cama es la De los papás Y ahí uno Uno puede Disfrutar Ese tiempo Ahora como papás A lo mejor No duermes Toda la noche Con ellos Pero cuando Tus pequeñitos Están contigo También lo disfrutas Ahora Guardando Sus debidas Proporciones Imagina Que vas Con tu Padre Celestial Y te refugias En sus brazos Cada día Y ahí En la presencia De Dios Dejas que Él te abrace Como cuando Tú abrazas A un niño Chiquito Y tu papá Te apapacha Y te sientas Con Él O te Postras Con Él Y como si Estuvieras En su cama Acostado Con Él Y te sientes Protegido Y te sientes Amado Y te sientes Seguro Por eso El Señor Nos ofrece Su refugio Ese es Un privilegio Y yo sé Que mucha gente Te dirá No estás Loco Eso no es Cierto Por eso No es Para todos Sino sólo Para los elegidos Pero aquí Lo interesante Es que a veces Pensamos que Dios es selectivo No En realidad La invitación Para ser elegidos Es para todos Pero no todos Queremos ser elegidos No todos Aceptamos La invitación Para ser elegidos No todos Reaccionamos Como elegidos Así que Esa es la diferencia Ahora El segundo Privilegio Es que Él Está Contigo Él está Contigo Yo sé Que si tú Le platicas A la gente Que no conoce Al Señor Que Dios Está contigo Estás loco ¿Quién te crees? ¿Qué te supones? ¿Qué te imaginas? Ya se te zafó Un tornillo De la cabeza ¿Cómo es posible Que digas Que Dios Está contigo? Dios está tan ocupado Tiene tantos problemas Que resolver En el mundo entero ¿Qué cómo va a tener Tiempo para estar contigo? Bueno Pues que digan Lo que digan Tú puedes tener La certeza Y decir Dios está conmigo ¿Cómo lo sé? Jeremías capítulo 20 Versículo 11 y 12 Uno de tantos Versículos Que existen Al respecto Y dice Mas Jehová Está conmigo Como poderoso Gigante Por tanto Los que me persiguen Tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua Confusión Que jamás será olvidada Oh Jehová De los ejércitos Que pruebas A los justos Que ves los pensamientos Y el corazón Vea yo Tu venganza De ellos Porque a ti He encomendado Mi causa Así que tú Puedes tener La certeza De que El poderoso Gigante Está contigo Y que Él va A todos lados Y que nunca Te deja solo Pero Yo sé que Algunos dirán Hermano Yo soy cristiano Pero Dios No va conmigo Ese es tu problema Porque tú No lo invitas A salir Si ni siquiera Antes de salir De tu casa Tuviste el tiempo Para decirle Señor A ti Encomiendo mi causa En tus manos Encomiendo mi vida En tu mano Encomiendo mi carácter Mi corazón Mis pensamientos Mis actividades Mis habilidades Todo lo que soy Y a lo mejor Como cristiano A veces dices Pues vivo Neurótico Enojado Frustrado De mal humor Porque Dios No está contigo Y tú has querido Librarlo Solo Todo Pero cuando uno Es humilde Y dice Señor Yo sé Que de mí mismo Soy un fracaso Que si yo hago Las cosas Por mi cuenta Me van a salir mal Que mi inteligencia No me alcanza Que mis habilidades No son suficientes Que te necesito Entonces Dios Va contigo Cuando tú le dices Señor Ven conmigo Aunque ya Tengo un trabajo De rutina Que puedo hacer Hasta con los ojos Cerrados Señor Te necesito Como la oración De Moisés Cuando estaba En el desierto Y el Señor Le dijo Avancen Y Moisés Le dice Señor Si tú no vas Conmigo No nos saques De aquí Pero esa es Una decisión Personal Así que tú Puedes Decidir Que Dios Vaya contigo Desde que te levantas O puedes decidir Hacer las cosas Por ti mismo Hay gente Que Siempre De alguna manera Está Enojada Y frustrada Pero cuál es La forma De contrarrestar Eso Cuando Dios Está Contigo Pero eso Depende de ti El Señor Te dice Yo quiero estar Contigo Como poderoso Gigante Si le haces caso Él va contigo Si le pides Que esté contigo Que salga contigo De tu casa Él va contigo Si lo dejas Y no le haces caso Dios te respeta Pero yo conozco Muchos creyentes Que jamás Se toman la molestia De decirle al Señor Señor Tú tienes que estar Conmigo Tercer privilegio Él te defiende Sí Por eso Las calatridias De hoy Tenían que ver Con la defensa Y yo veo Que mucha gente Pregunta ¿Y realmente Dios nos defiende? Claro que sí Jesucristo También nos lo enseña Y nos lo dice En Lucas 18 7 y 8 Dice ¿Creen ustedes Que Dios No defenderá A las personas Que Él eligió Y que día y noche Le piden ayuda? ¿Creen que tardará En responderles? Ahora Pon atención A lo que dice Este versículo Día y noche Piden ayuda Claro que no Sino que le responderá De inmediato Pero cuando yo El Hijo del Hombre Regrese a este mundo ¿Acaso encontraré gente Que confíe en Dios? ¿Te das cuenta Cómo Jesucristo Pone el dedo En la llaga? El problema No es Él El problema No es que Él No quiera cumplir Su parte del pacto El problema Somos nosotros El problema El problema Es que nosotros Muchas veces Ni siquiera Clamamos a Él Y me llama La atención Lo que dice Jesús ¿Ustedes tienen fe? Cuando yo venga Los voy a encontrar Con fe Si, si Yo tengo mucha fe Dicen muchos ¿Clamas día y noche? Pues la verdad No Ese es el problema Y el Señor Dice Aquellos Que Él eligió Claman Día Y noche Pidiendo ayuda ¿Te acuerdas Cuando eras niño? Y tal vez te peleabas Con otro niño Y entonces Empezaban las palabras Y a decirse de cosas Uno al otro Hasta que alguien Sacaba colación Al papá Ah, pues yo te voy A echar a mi papá Ah, pues el mío Es más fuerte Que el tuyo Y el mío Le gana al tuyo Y los papás Ni se conocían Pero los niños Estaban ahí Echando a pelear A los papás Bueno, ahora te tengo Una buena noticia Tu papá Que está en el cielo Es el más grande De todos Por eso acabamos de leer Que Él es un poderoso Gigante Y no hay nadie Que pueda hacerle frente Y ahí sí Tú puedes decir Te voy a echar a mi papá Cualquier problema Cualquier situación Que se presente En tu vida Tú puedes decirle Te voy a echar a mi papá Porque al Señor Nadie le gana Así que Lo importante Así como cuando eras pequeño Tu papá Te hacía sentir seguro Y protegido Y vencedor Ahora tú tienes que tener La certeza De que tu Padre Celestial Te defiende Y que Él gana Todas las batallas Y no hay nada Absolutamente Que pueda derrotarlo Cuarto privilegio Nadie Nadie Te puede acusar Nadie Jesucristo vino a interceder Sabemos que hay un enemigo Que es el acusador Pero dice Romanos 8 33 y 34 ¿Quién se atreve A acusarnos A nosotros A quienes Dios Dios Ha elegido Para sí Nadie Porque Dios mismo Nos puso En la relación Correcta con Él Entonces ¿Quién nos condenará? Nadie Porque Cristo Jesús Murió por nosotros Y resucitó Por nosotros Y está sentado En el lugar de honor A la derecha De Dios E intercede Por nosotros Digamos que Dios Jesús es el juez Y Él como juez Es quien recibe Por un lado Las quejas del fiscal Las acusaciones Del fiscal En contra tuya Pero por otro lado Recibe Los argumentos De defensa Y tu abogado Defensor Es Jesucristo Quizás en un principio Tú y yo Fuimos hallados Culpables La buena noticia Es que el juez Tomó nuestro lugar Y dijo Si tú mereces la muerte Yo estoy dispuesto A morir por ti Y eso fue lo que hizo Por nosotros Por eso dice ¿Quién te va a acusar? ¿Quién? Nadie puede Ahora déjame ponerte Un ejemplo Esto es como el fuero Del que gozan Las autoridades Si a lo mejor Tú has escuchado Mucho acerca del fuero Y que escuchamos De las autoridades Los políticos Los funcionarios Públicos De determinado nivel Déjame explicarte Un poquito Acerca de ello Es importante Señalar que En el mundo entero No solamente En México Porque algunos Piensan que Este es un privilegio Exclusivo de México No En el mundo entero Existen dos clases De fuero El primero Es una protección Otorgada Exclusivamente A los integrantes Del Congreso De la Unión En el caso de México O al Parlamento O Congreso O Cámara De Diputados O de Senadores Dependiendo El nombre Que se le asigne En cada País Y este fuero Es una protección Otorgada Para Que no puedan ser Denunciados Demandados O enjuiciados Por sus opiniones Y convicciones Políticas Que ellos Pueden expresar Mientras Ejercen Sus funciones Mexicanos Contra la corrupción Y la impunidad Un organismo Revisó Las constituciones De un sinnúmero De países Y encontró Que este tipo De inmunidad Está presente Absolutamente En todas Las constituciones Del mundo En México Esta protección Está en el artículo 61 De la constitución De nuestro país Donde dice Que los diputados Y senadores Son inviolables Por las opiniones Que manifiesten En el desempeño De sus cargos Y jamás Podrán ser reconvenidos Por ellas Es decir Hay libertad De pensamiento Y algunos Podrán decir Yo soy de la derecha O de la izquierda O del centro O de lo que Se les puede ocurrir Y cada quien Tiene la libertad De tener Esa convicción Política Esa ideología Política Y nadie Tiene derecho A juzgarlos Imagínate Cada Cabeza es un mundo Es que Cada quien Puede pensar Y creer Lo que quiera Y es válido Eso Es lo que Hoy conocemos Como una democracia Bueno Al final de cuentas Es una protección Incluso Algunos La desconocen Siendo Diputados Senadores Y senadores Y nos toca Ver que Por ejemplo En fechas Recientes Ha habido Diputados Cristianos Que han externado Sus convicciones A favor De la vida Y que la vida Se tiene que Proteger Desde la Fecundación Hasta la muerte Natural O que el matrimonio Es entre hombre Y mujer Y algunos Los han pretendido Llevar a juicio Y hacerles juicio Político Por esas convicciones ¿Por qué No han procedido Esas quejas? Pues simple y sencillamente Porque el fuero Les concede La oportunidad De creer Y de pensar Y de expresar Lo que sea Sin que tengan Que ser procesados ¿Cómo aplica esto En la vida cristiana? Tú y yo No vamos a ser Procesados Ni enjuiciados Por lo que Nuestra convicción Por Jesucristo Tenemos Y a veces Satanás Va a tratar De decir Te acuérdate Quien eras Y acuérdate De donde Te sacó el Señor Y acuérdate Como era tu vida Antes de que Conocieras A Jesucristo Y trata De Desanimarte Y por eso Muchas personas No se creen Dignas De recibir Los privilegios Que Dios Tiene para nosotros Porque decimos Ay pero como yo Sino una persona Como yo Y nos empezamos A ver Mal Y aceptamos Esas quejas Ahora El segundo Tipo de fuero Es la Inmunidad Procesal Existe un grupo De funcionarios Públicos No solamente Los legisladores O diputados O senadores Sino en general Funcionarios públicos Que no pueden ser Procesados Penalmente Sin que Intervenga De alguna manera El poder legislativo En México Esta inmunidad Está contenida En el artículo 111 Constitucional Que establece Que para Procesar Penalmente A determinados Servidores públicos La Cámara De Diputados Debe declarar Por mayoría Absoluta Si ha O no Hay lugar De proceder Contra El inculpado Por ejemplo A los presidentes O expresidentes En México Solamente se les puede Procesar Por traición A la patria Esa es parte De la inmunidad Ahora Este segundo Fuero O tipo De fuero Tiene un riesgo Y esto Yo lo asemejo También mucho Con la vida Cristiana ¿Por qué? Porque muchos Amparándose En este Fuero Viven Y actúan De una manera Delictiva Por eso es que En México Los casos De corrupción Han sido Tan fuertes Y mientras Están En un puesto De poder Roban Descaradamente Es algo Que estamos Acostumbrados Los mexicanos En semanas Anteriores Hemos visto Los videos De un lado Y los videos Del otro Y los videos De aquel Y los de acá Y los que están En el poder Y los que ya No están En el poder Y ahora Nos manejan De que hay Corrupción Buena Y corrupción Mala Si te ayudan A ti Es malo Si me ayudan A mí Es bueno Al final Todo es Corrupción Pero ¿Dónde están Amparados En ese Fuero? ¿Cómo lo veo Yo en la vida Cristiana? Bueno Así como Muchos políticos Utilizan El fuero Para delinquir Pero cuando Terminan Se ven Enfrentados A la justicia Yo veo Que muchos Cristianos Utilizan En ese fuero Para pecar Y entonces Se amparan Bajo La gracia Entre comillas Y dicen Pues como la gracia De Dios Me permite Vivir como Yo quiera Entonces Pretenden Vivir en la carne En el mundo En el pecado Y haciendo Las cosas Mal Y hay muchos Cristianos Que dicen Bueno Pues como Ya eres Salvo Y nadie Te puede Quitar La salvación Entonces Puedes Hacer Lo que Se te Antoje No Porque También El pacto Que Dios Dejó Establecido Con nosotros Dice Que sin Santidad Nadie Verá Al Señor Y entonces El Señor También Espera De nosotros Que vivamos En determinado Nivel De vida Claro No somos Perfectos Pero tenemos Que entender Que cuando Nosotros Fallamos Entendemos Reconocemos Nos damos Cuenta Nuestro primer Punto Es ir Delante De Dios Y reconocer Y confesar Nuestro pecado Para obtener Su perdón Y su gracia Porque Él Es fiel Para limpiarnos De todos Nuestros pecados La cuestión Es cuando La gente Quiere vivir En el filo De la gracia Y vivir En el pecado Pensando Pues si nadie Me va a acusar Y no pasa Absolutamente Nada Voy a ver Hasta donde Puedo llegar Cuidado Porque así Como los políticos Cuando terminan Su periodo Y su función Administrativa Muchos terminan Tristemente En la cárcel Con Una familia Destruida Señalada Estigmatizada Muchos cristianos Que quisieron Vivir Y se pasaron De listos Viviendo En el pecado Diciendo Que estaban Bajo la gracia De Dios También Tendrán Que enfrentar El juicio De Dios Quinto Privilegio El Señor Te da Todo Lo que Necesitas Lo acabamos De leer También En el Salmo 34 Cuando vimos Que el Señor Te da Todo lo que Tú necesitas Y ahora Romanos 8 31 y 32 Dice ¿Qué diremos Frente a esto? Si Dios Está de nuestra Parte ¿Quién puede Estar en contra Nuestra? El que No es Catimón Y a su Propio Hijo Sino Que lo Entregó Por todos Nosotros ¿Cómo No habrá De darnos Generosamente Junto Con Él Todas Las Cosas? El Señor Nos enseñó Dos claves En la oración Cuando fallamos Señor Perdónanos Así como Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden Pero ahora También Nos enseña El Señor Jesucristo Padre El pan Nuestro De cada Día Danos Lo Hoy Él Te enseña A ir A su Presencia Y pedir Lo que Necesitas Solamente Que a veces Nuestro Concepto Es Pues Yo Yo quiero Que Dios Me dé Lo que Necesito De aquí A los próximos 50 años No Eso no fue Lo que Jesucristo Dijo Él está Dispuesto A darte Todo lo Que tú Necesitas Pero también Está esperando Que tú Se lo Pidas El Señor Está dispuesto A darte Todo lo Que necesitas ¿Cuál Es la Garantía? Jesucristo Mismo Él Se entregó Por ti Ahora No significa Que te va a dar Todo lo Que quieres Porque Como dice Santiago Muchas veces Pedimos Pero para Satisfacer Nuestros propios Deleites Carnales A veces Pedimos Por vanidad A veces Pedimos Simplemente Por pedir Cosas Para Satisfacer Nuestra Naturaleza Carnal Pero el Señor Dijo Que Él Te va a dar Lo que Tú Necesitas Y hay Muchos Cristianos Que nunca Le piden A Dios Nada Y aquí Tiene que Ver mucho Que tú Lo Pidas Sabes Hay muchos Cristianos Que viven De la Fe De los Demás Hay Cristianos Que viven De las Oraciones De los Demás Hay Cristianos Que le Dicen A todo Mundo Puedes Pedirle A Dios Por Mí Puedes Orar Por Mí Puedes Interceder Por Mí Y qué Bueno Que existe La oración De intercesión Por eso Aquí la Hacemos Y la Ponemos En práctica Porque ponemos En práctica El poder Del acuerdo Cuando dos O tres Nos reunimos En el nombre De Jesús Para pedirle Cualquier Cosa El Señor Está dispuesto A hacerlo Pero Eso no Significa Que tú No vas A orar Y que tú No vas A pedirle Nada A Dios Y que solamente Vas a estar Esperanzado A ver Quién Intercede Por ti No Tu responsabilidad También es Pedirle Acercarte Orar Tener un tiempo De comunión Personal Tú con el Señor Sexto Privilegio Él te da Fuerzas En Isaías 40 29 Dice Él da Esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no Tiene Ningunas Mira Todos Nos llegamos A sentir En algún Momento Cansados Desanimados Deprimidos Frustrados Derrotados Fracasados Yo creo que Todos los seres Humanos Incluso los Cristianos Hay momentos En los que Por alguna Razón Las cosas Nos salen Mal Tal vez Dios Nos está Poniendo A prueba Tal vez Nosotros Escuchamos Mal a Dios Tal vez Nosotros Nos equivocamos E hicimos Algo Equivocadamente Mal Y eso Nos desanima Nos desmorona Nos hunde En una depresión Nos hace sentir Frustrados Sentimos Fracaso En lo que Hacemos Pero ¿Qué pasa? Que el Señor Te da Nuevas Fuerzas El Señor Te reanima Entrar a la presencia De Dios Es mejor Que tomarte La mejor Y más Poderosa Vitamina Que existe En el mundo Él te sustenta Él te da Ánimos Hay gente Que dice Es que parecería Que me paré Con el pie Izquierdo No No se Defiere a eso Porque hay Mucha gente Que aun cuando Es cristiana Sigue teniendo Ideas Completamente Erróneas No Si hay momentos En los que Todos podemos Pasar por la prueba Y sentir El fracaso Y la frustración Pero no es Para que te dejes Caer No es para que Caigas en superstición No Es para que te Refugies en Él Y Él te sustente Te dé ánimo Y sea Quien te inyecte En tu espíritu Y en tu corazón Fuerzas Séptima Privilegio Tienes acceso A información Confidencial El top secret De parte de Dios Mateo 13 16 y 17 Dice Pero dichosos Los ojos De ustedes Porque ven Y sus oídos Porque oyen Porque les Aseguro Que muchos Profetas Y otros Justos Anhelaron Ver lo que Ustedes Ven Pero no Lo vieron Y oír Lo que Ustedes Oyen Pero no Lo oyeron En otro Pasaje El Señor Jesucristo Dice que Estas cosas El Señor Las escondió De los sabios Y los entendidos Y las reveló A los niños A quienes El Padre Se lo quiere Revelar Jeremías Jeremías Lo expresa Así Clama A mí Y yo Te responderé Y te mostraré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces Y el propio Jeremías Dios lo usa Para dar un mensaje Y nos dice Si me buscas En lo secreto Te mostraré Mis secretos Hay información Ultra secreta En el reino De los cielos A la que nadie Tiene acceso Así como En el mundo Entero Hay servicios Secretos Prácticamente En todos Los países De la tierra Prácticamente En todas Las naciones Hay gente Que hace trabajo De investigación Para la seguridad Nacional Y quizás En este punto Déjame decírtelo Israel le lleva La delantera A todas Las naciones Por eso Desde Rusia China Estados Unidos La Gran Bretaña Hasta países Que no son Potencias militares Como México Todos van a Israel Y le piden ayuda Que les Asesoría Etcétera Etcétera En cuestión De inteligencia Y de investigación Y de servicio secreto Etcétera 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 ¿Por qué? Pues porque ellos Están avanzados En ese sistema Pero a mí me gusta Mucho que los israelitas Incluso a veces Se ríen de sí mismos Cuando tú estás En Israel A veces ves Así como Los souvenirs Y las playeras Que anuncian A Jerusalén O Galilea O lo que sea Hay una Hay una muy interesante Que dice Mi trabajo Es tan secreto Que ni siquiera Yo sé Lo que hago ¿Por qué? Pues porque Están acostumbrados A ello Pero Dios tiene Muchos secretos Y Él se los quiere Revelar A los Elegidos Es un privilegio Conocer los secretos En el reino En el reino de Dios Hay mucha información Que el Señor No comparte con nadie Solo con los elegidos A quienes Él Se lo quiere revelar Por eso hay gente Que dice ¿Y tú cómo sabes eso? Preguntale al Señor ¿Y cómo le pregunto? Acércate a Él Habla con Él Ese es un privilegio Al que tú tienes acceso Ahora depende de ti Que el Señor Te revele cosas grandes Y ocultas Que nadie más conoce Así que estos siete privilegios Que hemos visto Son para disfrutarlos Aquí en la tierra Mientras vivimos aquí Mientras estamos vivos En este cuerpo De carne y hueso El último Tiene que ver Con la eternidad Una invitación A la que todos Los elegidos Tendremos acceso Estás invitado A su boda A las bodas Del Cordero Como dice Apocalipsis 19.9 El ángel me dijo Escribe Dichosos Los que han sido Convidados Convidados A la cena De las bodas Del Cordero Y añadió Estas son Palabras Verdaderas De Dios Yo te quiero preguntar Por ejemplo Si tú eres Casado Casada ¿A quién Invitaste A tu boda? Si tú Estás planeando Casarte Eres soltero A lo mejor Dices en un año En un tiempo X Me voy a casar ¿A quién Te gustaría Invitar A tu boda? Yo creo que Aunque tú Dijeras Pues yo quisiera Invitar A toda la gente En realidad Tú te tienes Que centrar Y pensar Voy a invitar A la gente Que es significativa Para mí Relevante Para mí A los que yo amo A los que sé Que me aman A la gente Que sé Que mi vida Les interesa Y entonces A lo mejor Tener un universo De miles de personas Que conoces Escoges aquellas Que sabes Que realmente Son importantes En tu vida Y que tú Eres importante Para ellos Ahora Imagínate Dios Pensando en las bodas Del Cordero ¿A quién Va a invitar A esas bodas? Aquellos Que sabe Que lo aman Aquellos A quienes Dios ama Aquellos Que han sido Elegidos Y aquellos Que han decidido Ser elegidos Aquellos Que han decidido Hacer de su vida La principal Prioridad Que sea Dios Que en sus vidas El principal Punto de relevancia Sea Jesucristo Aquellos Que pueden Poner en sus Corazones A Dios Como el primer Lugar De todas Las cosas Así que La pregunta Es ¿Quieres vivir Como elegido? ¿Quieres disfrutar De los privilegios De Dios Para ti? Yo Quisiera terminar Orando Por ti Orando Por cada Familia Orando Por cada Uno De ustedes Para que Dios Te permita Vivir Como elegido Y disfrutar De sus privilegios Así que Yo te invito Ahí en tu casa Que te pongas De pie Levantes tus manos Y le digas Señor Yo quiero Que tú Seas En mi vida Padre Yo quiero Bendecir a cada Persona Que está Aquí Cada Persona Que está Recibiendo Este mensaje Cada Persona Que está Conectada Cada Persona Para que No simplemente Nos veamos Como Individuos Que creemos En un Dios Lejano O impersonal Sino que Podamos Verdaderamente Vivir Y disfrutar Los privilegios Que tú Tienes Para nosotros Gracias Mi buen Dios Porque Tú quieres Defendernos Tú quieres Suplir Todas nuestras Necesidades Quieres Revelarte A nuestras Vidas Quieres Mostrarnos Cosas Que están Escondidas Del resto De la Humanidad Tú Quieres Que entremos A tu Presencia Y que Disfrutemos Del lugar Santísimo Permítenos Dios Que cada Familia Cada Persona Podamos Vivir Bajo Esos Privilegios Y Disfrutarlos Al máximo En el Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Bueno Ahora vamos Con Sharon Y con Joe Vamos a ver Si hubo Respuestas Para La Calatribia Y la Calatribia Mamre Claro que Si Tenemos La Calatribia Mamre Que es Solo Para menores De 12 Años Y la Pregunta Fue A quien Dios Sacó De la Cárcel De forma Sobrenatural La La Respuesta Es A Pedro Y Se Encuentra En Se Encuentra En A ver Ahorita Les decimos Exactamente En Para No Un poquito Un poquito Más Arriba Más 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 Sí Tenemos Ganadores Muy bien Pequeños Se esforzaron Un poquito Más Arriba Sí Y Ahí Merito Hechos 12 Del 6 Al 10 Nos ayudas a leer Sharon La noche Antes de ser Sometido A juicio Pedro Dormía Sujetado Con dos Cadenas Entre Dos Soldados Otros Hacían Guardia Junto A la Puerta De la Prisión De repente Una luz Intensa Iluminó La Celda Y Un Ángel Del Señor Se Puso Frente A Pedro El Ángel Lo Golpeó En El Costado Para Despertarlo Y Le Dijo Rápido Levántate Y Las Cadenas Cayeron De Sus Muñecas Imagínate Imagínate Esa escena O sea Estar En La Cárcel Y De Repente Que Una Luz Así Estalle Y Que Se Caigan Las Cadenas Y Demás Fue Seguramente Algo Muy Sorprendente Que Solo Le Pasaba A Los Elegidos Entonces ¿A quién Felicitamos Esta mañana? Felicitamos A Abraham Castillo De 11 A Lili De 10 A Emanuel Kevin Calatriba Para Grandes Muy Bien La De Los Grandes Fue Una Estuvo Fácil Ahora La Pregunta Dice ¿En qué Batalla Dios Protegió A sus Elegidos Con Una Tormenta Y La Pista Era En Algunas Versiones Viene Como Una Lluvia De Piedras O Pedradas Unas Piedras Muy Grandes Y La Respuesta Es La Batalla Contra Los Amorreos Josué 10 11 Tiene La Respuesta Algunos Dieron Alguna Otra Respuesta Pero La Respuesta Correcta Acá Fue Josué 10 11 Que Dice Mientras Los Amorreos Estaban En Retirada Por El Camino De Bet Oron El Señor Los Destruyó Mediante Una Terrible Tormenta De Granizo Que Se Envió Desde El Cielo Y Que No Paró Hasta Que Llegar A Seca El Granizo Mató A Más Enemigos De Los Que Mataron Los Israelitas A Filo De Espada O sea Fue Una Tormenta Eso Pues Ahora Si Que Les Llovió Sobre Mojado Les Llovió Granizo Algunas Versiones Dice Que Les Cayó Granizo Tan Grande Como Rocas Entonces Eso Mató Bueno Felicitamos A Cristina Méndez Rosalba Piña Sandy Meléndez Carlos Castillo Esperanza Garfias Melanie Rojas Rosa Mendoza Sara Pérez Y Soledad Jarkin Muchas Felicidades Y Gracias Gracias Por estar También Atentos Y Participando En Las Calatribias Y Bueno Pues Te Recordamos Que Tenemos El Último Punto Hoy A las 6 30 De La Tarde Si Quieres Aportar Algún Comentario Duda A la Prédica Que se Acaba De Compartir Puedes Enviar Un Video De 30 De 20 30 Segundos Hasta Un Minuto Tal Vez Con Tu Pregunta Para El Pastor Al Correo De Comunicación Arroba Calacuaya Punto Com O En Los Comentarios Y Bueno Te Recordamos Que Aunque Ya Estamos Listos Para Recibirte Y Morimos De Las Ganas De Ya Tenerte Aquí Con Nosotros Este En La Reunión Abriremos De Nuevo Hasta Que Este El Semáforo En Color Verde Entonces Ya Estamos Listos Solo Falta Ver Que El Semáforo Se Ponga En Verde Para Ya Poder Recibirte Aquí Y Bueno Nos Vemos A Las 6 30 PM En El Último Punto Y En Unos Minutos Comenzamos Con La Hora Mamre La Segunda Hora Mamre Del Día Pues Gracias Por Estar Con Nosotros Que Dios Te Bendiga Y Nos Vemos A 6 30 Bye Salve